Nosotros desde que el proyecto fue presentado en aquel momento por el GEN sabíamos que estaban tratativas y el año pasado cuando en octubre, noviembre fue aprobado, en ese momento ya empezamos a trabajar porque sabíamos que si bien es una normativa que es muy buena y apunta hacia el futuro es un paso inicial para empezar a reducir el consumo de plástico sabíamos que a nuestros clientes particularmente les iba a generar una situación conflictiva porque están acostumbrados a venir al supermercado y llevarse sus productos en las bolsas camiseta. Así que apoyamos, obviamente estábamos muy en apoyo en esto y empezamos a trabajar a ver cómo ayudábamos a nuestro cliente en esta transición que íbamos a tener en ese tiempito y para que en un futuro pueda tener el hábito incorporado de empezar a traer su bolsa. Por eso fue que hicimos una campaña a principios de febrero, el día 14 de febrero de entregar 100.000 bolsas reutilizables con un diseño lindo, que son resistentes de forma gratuita a todos nuestros clientes con cada compra que venían a hacer para ayudarlos en esta transición y que tengan un elemento, una bolsa o dos si pudieron recoitar alguna más en nuestras visitas y a partir del día 26 de febrero dejamos de entregar estas bolsas. Aproximadamente esos eran los plazos originales que se habían previsto desde el consejo, después hubo una prórroga, pero ya nosotros preferimos hacer caso a ese primer plazo y comenzar. ¿Y cómo resultó la experiencia? No, la verdad que el cliente la tomó muy bien, en términos generales la comunidad tiene una tendencia a esto de cuidar el medio ambiente, de hecho ya había algunos clientes que nos venían consultando a ver hasta cuándo íbamos a entregar previo a todo esto, obviamente que el regalo siempre les gusta y entienden que va a ser una buena manera de llevar sus bolsas, así que el lunes 26 cuando se encontraron que ya no entregamos más bolsas, muchos de ellos ya se empezaron a hacer la costumbre de traerlas, aunque algunos todavía no lo hemos incorporado, no han incorporado, de a poquito se va notando que más de nuestros clientes vuelven y traen su bolsa reutilizable, una, dos o las que puedan tener. La verdad que hay algunos casos todavía que no la traen y se encuentran en ese momento de cómo resuelven la situación, de hecho nosotros también tenemos algunas bolsas a la venta de tela no tejida, material reutilizable, a un costo muy bajo porque sabemos que es necesario. Para solucionar el problema en el momento. Exactamente, exactamente. Por el momento no hemos tenido muchos inconvenientes, la gente lo ha tomado muy bien, hemos trabajado mucho en equipo desde las áreas centrales y también desde las sucursales para que la gente incorpore este hábito. Yo te preguntaba recién hablando antes de la nota, si tienen idea o han medido o tienen el número de la cantidad de bolsas que han dejado de entregar con esta medida, que han dejado de circular digamos en la ciudad. Sí, el número exacto no lo tengo, sí que te puedo decir que aproximadamente el consumo de bolsas de plástico que tenemos porque también tenemos las bolsas de arranque en los sectores frescos, aproximadamente la mitad de ese consumo era de bolsas camiseta que entregamos en la línea de caja. Así que estamos reduciendo digamos ese consumo de plástico a la mitad aproximadamente, el número exacto la verdad que no lo tengo. Pero entendés que el impacto es importante. Sí, sí, la verdad que sí, es muy bueno y es un primer paso, seguramente vendrán otras medidas a futuro, pero este es un primer paso muy importante para la reducción del consumo de plástico. Bueno, y la gente seguramente ha empezado a comprar más bolsas de residuos. Sí, la verdad que nosotros es un producto que siempre hemos tenido, en anterioridad la gente sí utilizaba la bolsa camiseta para sacar sus residuos, ahora tendrá que tener una bolsa de residuos alternativa, pero bueno, la bolsa tiene más capacidad, la bolsa de residuos, se entiende que se va a utilizar menos cantidad también de plástico, entonces, pero bueno, siempre fue un producto que tuvimos y no es que es nuestro objetivo vender bolsas, sino que bueno, obviamente que lo tenemos que usar para nuestros desperdicios en los domicilios. Bueno, pero todo un cambio, un cambio de hábito, un cambio de costumbre. Sí, sí, totalmente, por lo menos por el momento lo han tomado muy bien y bueno, trabajaremos como para ir tomando nuevas medidas tendientes a este cambio y a cuidar un poco también el medio ambiente, que de eso se trata. ¡Gracias!